y noticias la lupa araucana pudo conocer que el secretario de hacienda radicó el proyecto del presupuesto en horas de la tarde este presupuesto estaría apurado por 74 mil millones de pesos para el año 2020 noticias la lupa araucana pudo conocer que el secretario de hacienda municipal radicaría el proyecto del presupuesto en el consejo municipal de arauca antes de las seis de la tarde si señor nosotros son hasta las seis de la tarde tenemos plazo para presentarlo sin embargo ya estamos fotocopiando los documentos y armándolo para poder hacer la entrega formal de ese proyecto heriberto villamizar secretario de hacienda municipal de arauca dijo que está aforado en más de 70 mil millones de pesos para el próximo año ese proyecto está aforado en 73 mil 941 millón de pesos eso es un proyecto que si lo comparamos con el del año anterior de 116 mil tuvo una reducción del 37 por ciento esa esa reducción del 37 por ciento se debe a que las regalías hasta este año 2019 nosotros la tenemos a partir del 2020 ya no hay regalías del ahorro del faed que hace ocho años no las quitaron pero como no lo dejaron utilizar el ahorrito del faed no nos dimos cuenta y no sentimos que esa regalía no le habían quitado hace ocho años en ese sentido las dificultades las vamos a tener a partir del 2020 pero esto es municipio capital esto no se acaba habrá que buscar mecanismos de gestión a nivel nacional departamental internacional a ver cómo se puede suplir esos recursos que se dejan de de recolectar por parte de regalías el jefe de la cartera de finanzas del municipio arauca manifestó que los recursos para inversión que están en el presupuesto serían de 54 mil millones de pesos este propuesto los recursos para inversión ascienden a 54 mil millones de pesos pero de esos 54 mil sólo salud se lleva 31 mil y ese esos 31 del fondo salud más que todo son del régimen subsidiado los recursos normalmente van a quedar alrededor de 20 25 mil millones de pesos para inversión de esos de libre destinación alrededor de 7 mil millones de pesos noticia la lupa araucana pudo conocer que la secretaría de hacienda municipal de arauca radicó el proyecto del presupuesto en las horas de la tarde ante la secretaría general del consejo municipal 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 municipal